Y aquí están 8 idols convertidos en actores elegidos como el presente y el futuro de la industria cinematográfica coreana. Desde principios del año, Corea Film Conceal ha estado compartiendo su lista anual de Korean Actors del 2020. La campaña analiza a los actores y actrices que creen que representan el presente y el futuro de la industria cinematográfica de Corea del Sur. Durante los años, ha habido una afluencia de estrellas del K-Pop que intentan actuar, dejando su huella en la industria. De los 2000, aquí están los 8 idols que hicieron esta lista. Uno, Juna Girl's Generation. Juna comenzó su carrera como actriz en 2007 con papeles memorables en dramas como NBC, Toes in the Night Inning, and Woman of a Match's Beauty. Desde entonces ha sido imparable, protagonizando roles más prominentes en diversas redes coreanas, en varios roles diversos como My First Time y de Kitu. Más recientemente interpretó el papel principal de Host y continuó demostrando lo talentosa que es. Dos, Sujun The Girl's Generation. Al igual que su compañera The Girl's Generation, Sujun comenzó su carrera como actriz en 2007, interpretando papeles menores y apariciones como invitada en varios dramas. No fue hasta el 2012 cuando consiguió su primer papel importante como actriz en el drama de TVN, The Third Hospital. Desde entonces han continuado en grandes partes, incluida la reciente serie web del K-drama Run On, Soy Mared, The Antipan. Tres, Dio de Exo. Dio de Exo hizo su debut como actor en 2014, interpretando papeles secundarios no solo en los K-dramas, sino también en la película Card, que le valió el premio al Mejor Actor de Reparto en los Grand Bell Awards 52. Después de este premio, Dio comenzó a adquirir papeles más importantes en dramas destacados como 100 Days, My Prince y largometrajes. Si el número de roles no prueba cuán talentoso es Dio, el número de premios de actuación que ha ganado a lo largo de los años sería suficiente evidencia. Número 4, Juno de 2PM. Haciendo su primer cameo en la película del 2011 de White de Melody of the Curse, Juno de 2PM ha seguido brillando en el mundo de los K-dramas y las películas. Juno demostró su diversidad como actor, mostrando emoción y corazón en cada papel, ya sea en los trailers de acción o dramas históricos. Después de regresar recientemente de su alistamiento militar, no se puede negar que Gugio continuó brillando como idol y actor. Número 5, Taeyun de 2PM. En 2010, Taeyun hizo su debut como actor en la serie de Cinderella Sisters de KBS, el K-drama, antes de abrirse camino hacia papeles más importantes. Después del éxito en el drama de Dream High, Taeyun fue elegido regularmente en papeles principales ganando popularidad por sus habilidades de actuación. Más recientemente, Taeyun protagonizó el popular drama de Vicenzo como el antagonista Yan Yu Wu, mostrando su diversidad. Número 6, Si Wan. El ex miembro de SIA, Si Wan ha estado actuando desde que el grupo debutó por primera vez en 2010. Como todos los nombres en esta lista, Si Wan comenzó con cameos antes de ascender a papeles prominentes. A pesar de sus encantos juveniles, Si Wan puede interpretar varios papeles diversos, desde un escritor en hasta un atleta en la reciente serie de Run On. Número 6, Su Ge. Su Ge hizo olas por primera vez en el grupo de chicas de Wonder Girls en 2007, pero hizo su debut como actriz a los 12 años. Su Ge ha interpretado muchos papeles diferentes en televisión y en películas a lo largo de su carrera, incluidas comedias, dramas y terror. Algunos de sus papeles más destacados fueron en la película de Trying to Busan y la comedia del K-drama de Welcome to Waikiki 2. Y Número 8, Lee Jung. Lee Jung fue inicialmente el miembro de la banda de los chicos coreanos M-Black, pero es conocido por tener un impacto como actor. A lo largo de su carrera, Jung ha demostrado su versatilidad protagónica en animaciones, dramas y comedias. Aunque no ha hecho mucho desde que fue dado de baja del ejército, Lee Jung protagonizará el próximo drama de TVN, Starfish.